¡Hola a todos! Soy Aichisfu. Hoy les traigo un video en el cual voy a estar jugando FIFA 14 World Cup con Mineboy 412. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a seleccionar nuestro país con el que vamos a jugar, yo voy a jugar en Europa con Alemania y Mineboy va a jugar con México con el uniforme de visitante. Esta vez, yo juego con el de local, dirección de equipo, opciones de juego. Vamos a ponerle 6 minutos para no hacer este video tan largo. Y vamos a poner un árbitro que no se buguee. Ok, ponemos esto y vamos a esperar a que cargue mientras van a haber unas prácticas que voy a recortar. Ya que es lo que es. A la puerta, a ver qué. Ponte la estancia. Ponte la puerta. Bájame la puerta. Ponte la puerta. Ponte la puerta. Ponte la puerta. Ponte la puerta. No, es que te da mucho calor y hopas para cuando se despide. Sí, yo. ¿No me dijiste que se estaba pasando en la noche? Ay, yo no solo cuesta mucho. ¿Te pongo la del carro? La que les pongo el carro. En la puerta. Estás en la puerta. No, yo voy a estar ahí. ¿La voy a guardar? ¿Esto va a estar aquí? Esa va a estar aquí la gente que sabe. Bueno, ¿puedes hacerlo o lo hago yo? Mejor ponme la roja con negro La roja con negro Aquí están La roja con negro No sé dónde está Mejor ahorita Muy bien, vamos a empezar Eso es Partido amistoso, pero partido internacional Donde dos equipos salen al campo A luchar y a demostrar la clase Ahora veremos lo que los entrenadores Preparan en sus laboratorios Y a jugadores que querrán que se cuente con ellos Para las grandes citas Eso es, están entrando Los porteros, los Los principales delanteros Y los demás jugadores Ahí va el chicharito a la banca Eso es Y nos vamos a saltar los himnos Aquí empieza el partido Con ese saque se abren los primeros 45 minutos de encuentro Que empieza el partido Uy Peralta Disputa la posesión Lula Es Vastiger Es Vastiger No la da por perdida y logra arrebatársela al rival Fuera Muy bien La tengo yo Y va para él Es Vastiger Eso es Eso es Ya sacamos de aquí Consiguió despejar Recupera la posesión en el centro del campo El balón queda suelto Tras esa entrada Herrera No Buena intervención defensiva Lo ha bloqueado ¡Ah! ¡El guardameta no está a forzarse! Vamos, vamos Corremos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Es mía! ¡Eaah! Eso, eso es ¡Ay! No, no, no Voy a meter gol México no me puede ganar Y pierde el cuero Y pierde el cuero Eso es ¡Lam! ¡Muller! ¡No! ¿Por qué la lanza hacia allá? El cambio El cambio Rodríguez Herrera ¡Ah! 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 A ver Ya, ya, que mal Ya, no queremos hacer el video tan largo Mine voy, gracias Nos vamos por la banda Ah, me metió el pie Lo recortamos Se la damos Pasamos Que golazo Que golazo Que golazo Eso es Y había alguien ahí en el piso Así que eso no puede ser bueno Muy bien, hay un lesionado Tenemos que cambiarlo Lesionado a él Al capi Está lastimado Vamos a cambiarlo por este Que es muchísimo mejor El árbitro señala cambia Cuenta no Ruiz Es el dorsal de Ozil El señalado Por lo que debe abandonar Evidentemente el campo Empate a uno Se restablece el empate en el luminoso Dos santos Eso es No, no nos lo vas a quitar 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 Pero si me quería barrer Y fuera Acaba de sacar a su equipo De una situación De auténtico peligro No fue fuera de lugar No fue fuera de lugar Tiramos Saque de esquina Uy No puede ser De verdad que lo siento De nuevo ha hecho valer Su poderío por alto Pero le ha faltado Un poquito Una lástima Porque la había peinado Muy bien Es mía Me metí el pie Tiene el punto de mira desviado El pase se ha ido fuera Tiene el punto de mira desviado Pase teledirigido Al final había concedido La ley de la ventaja Pese a todo Se la damos Se la rejamos Se la damos La pelota cambia de pies El pase se pierde Sacará el equipo contrario Estoy a punto de meter un colazo Puedo estar seguro Entro en zona peligrosa Se sale Madre mía Cuidado Que malo Que malo Que malo Ataquen A la ataque No sé Baca directamente el balón Y recupera para su equipo La pierde Finalmente hace que la pierda Mule Eso es Muy bien Uy El balón queda suelto Tras esa entrada No me va a ganar No me va a ganar No me va a ganar Herrera Dos santos Puede haber peligro en esa jugada Un centro medido en dirección al área El defensa se dejó llevar por el pánico Pero consiguió despejar Balón dividido Balón dividido y en tierra de nadie Cuatro Esbastiger Close El árbitro me parece Rueda añade Cuatro Sí Esto se va a alargar Eso es Cuatro minutos tenemos Extra Extra Oh 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 Eso es lo de Tuvimos Jejeje El espíritu rondaba el área Pero Horta es la jugada en la banda Fuera del lugar El árbitro ha visto Fuera de juego La sacamos de aquí Es mía Oh Dos santos La jugada tiene mucho peligro Qué rápido ejecutó Sí Un que yo hoy Pasamos por arriba La Volchemos Oh Eso es Eso es Eso es Igualdad absoluta En estos primeros minutos Bueno Vamos a seguir Con el segundo tiempo Para que gane Eso es Eso es Esperamos Esperamos A que Bajen sus defensas Una entrada muy dura Uh 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 Ah Saltido Sí Eso es Buena acción defensiva Anticipándose a la jugada Ay no Ay no Se está acabando La pila de la compu No puede ser Vamos a poner pausa Conectamos el cablecito Todos felices Regresamos Venía No fue fuera No era No era No me venga Uy 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 La yun Vale La jugada lleva peligro El centro puede ser peligroso Intentaron meter un balón al área Pero los rivales Somticiparon Vamos Schurrer Ah ¿Por qué se la dio? Herrera Le vuelve a pasar el balón Le sale al paso para intentar robar Penalta Puede pasar Se la quita correctamente de los pies Close Schurrer Eso es Eh 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 La lesión está ahí Atención Atención Oh Estoy a punto de meter un golazo Eh Goolazo Gool 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 Goolazo Y que lo digas Manolo Y que lo digas No cabe duda de que anda fino de cara portería Ya llevo el gole Te burlé riquísimo El realizador nos va a pasar Vamos a hacer un cambio de planes Vamos a ver Perfecto Está perfecto mi equipo Y voy a hacer un cambio Miniboy Ya he hecho el cambio Entran Chicharito y esos dos tipos Y vamos a ver como recompone las líneas Porque tiene trabajo el sistema táctico Chicharito Chicharito Eso es La sacamos de aquí Uh Eso 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 Madre de mi vida ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones ¡Ay! ¡Mal! Mira no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza No me extrañas Saltó demasiado y no le dio bien ¡Muera! ¡Close! ¡Eh! ¡Los santa! ¡Su centro sale hacia el área! ¡Sale! La intención era buena pero el centro termina en los pies del rival ¡Ajá! ¡Muller! ¡Oh! ¡Uy! ¡Herrera! Este chico Paco es como lo de las pilas que no se acaba Siempre se entrega al máximo y encima tiene calidad ¡Vaya ju! ¡Vaya cañón! ¡Vaya chico de tiro! ¡Muede! ¡Toca nuevamente! ¡Señores! ¡Esto es samba! ¡Surren! ¡No consigue apoderarse de la pelota! ¡Dos santa! ¡Malo! ¡Uy! ¡No! ¡Las espadas siguen por todo lo alto! ¡Aunque da tiempo para que esto cambie! ¡Toca con Quedira! ¡Es Bastegue! ¡Eh! 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 ¡Ese balón suelto cambia de dominador! ¡Esto promete! ¡Disparan directamente a las manoplas del guardameta! ¡Uy! 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 ¡Entra con todo! ¡Tiene que ser libre directo! ¡Ese estira! ¡Uy! ¡Podría haber una buena acción! ¡La entrada era peligrosa, pero la evita con ese salto! ¡Uy! ¡Uy! ¡A favor del rival! ¡En el medio del campo! ¿Qué? ¡Para dudar! ¡El árbitro no lo ha dudado ni un momento! ¡Eh! ¡No! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No, no, no, no! ¡Tiene que tener la cabeza en otro sitio! ¡Qué gran ocasión! ¡No! ¡Uf! 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 ¡El artero no ha podido atraparla! ¡La entrada es buena y gana en el esférico! ¡No tengo! ¡Uf! ¡Surrer! ¡Efrida! ¡Valaria! ¡Uf! ¡Nada, que el defensa lo ha interceptado! ¡Eh! 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 ¡Me lo llevo! ¡Me la llevo! ¡Eh! ¡Qué destina! ¡Vamos a ganar! ¡Lo sé! ¡Voy a ganar! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Para humillar! ¡A mí me voy! ¡Eso ya fue una humillación! ¡Vamos a ver el golazo! ¡Vamos a ver el golazo! ¡Vamos a ver el golazo! ¡Y bueno! ¡Vamos a dejar este video hasta aquí! ¡Espero que les haya gustado! ¡Vean ese golazo! ¡Vamos a ver el golazo! ¡No lo pudo parar! ¡No lo pudo parar! ¡Vamos a ver el golazo! ¡Vamos a ver el golazo! ¡No olviden suscribirse al canal para ver más videos como este! Y bueno, tampoco olvidéis de suscribirse a mi canal de tecnología Que es IHSPOOLS y el player Y bueno, hasta aquí se va a quedar el video Solamente esperamos a que saque Espero que os haya gustado el video Y bueno, gracias por ver este video Bye El colegio indica que hemos llegado al final del encuentro Mira la receta Paco, menos posición de bola y más goles Que la efectividad también es un factor muy importante en el fútbol, ¿no? Eso queda claro ¡Suscríbete al canal!